Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión vamos a estar analizando como este mes de octubre 2024 fue el mejor posible para todo aficionado ya sea de Leo Messi o del FC Barcelona, amigos es surrealista la cantidad de eventos y partidos que terminaron siendo siempre de este lado, del lado correcto de la historia y veremos claramente como en el lado contrario para madridistas y bicho lovers fue un infierno total así que quédate que vamos a ir analizando cronológicamente lo que fue pasando durante este hermoso mes de octubre así que vamos con todo esto es que fuera de joda no recordaba un periodo de tiempo tan largo en donde tanto a Messi como al Barça le fuera espectacular o sea sobre todo obvio desde que se paran sus caminos siempre o Messi estaba muy bien y el Barça cualquier cosa o más o menos el Barça y Messi más o menos no sé pero realmente desde ese momento no recuerdo un periodo así de largo además de tiempo en donde todas cayeran de este lado y no todas victorias para el Barça para Messi bueno una locura total esto pasó en este año en este mes octubre 2024 y acá vamos a ir analizando los mejores eventos que no pararon desde el día uno se alinearon por fin los planetas fue un mes ideal para domar madridistas bicho lovers sacaron llantos a más no poder y acá lo vamos a estar analizando yo le pedía güey a Messi o al Barça no de a ver si en mi cumpleaños que recuerden que fue el 18 a ver si me regalan me regalan algún buen partido o algo bueno me regalaron un mes de ensueño así que vamos directamente con eso porque ya desde el primero de octubre acá lo tenemos primero de octubre del 2024 el Barça goleaba 5 a 0 al John Boyes partido impresionante por Champions ya lo sabemos doblete de Lewandowski bueno hasta acá todo perfecto al día siguiente les digo esto no para amigos esto no para porque al día siguiente el Lille el Lille de la Liga de Granjeros los madridistas tanto criticaron a Messi que no pudo brillar en la Liga de Granjeros que es la peor y que no saben jugar bueno el Lille los terminó domando por Champions el 2 de octubre del 2024 vean llevamos dos días llevamos perfecto pero no para amigos realmente no paró acá tenemos lo que fue pasando ese mismo día pero un poco más tarde este partidazo se acuerdan prácticamente una final adelantada de la MLS en donde el Columbus Crew y el Inter Miami se enfrentaban para prácticamente definir quién era el campeón del Supporter Shield termina apareciendo Messi con doblete acá tenemos la fecha el 2 de octubre termina apareciendo Messi con doblete también marca Suárez el Miami prácticamente se proclama campeón del Supporter Shield y esto esto pasó en los primeros dos días una locura total acá tenemos como les digo Messi la gran figura rompió un montón de récords además pudo sumar otro título a su galería sí amigos el título de campeón en cuanto a puntos en la MLS y bueno hasta acá todo perfecto ya tenemos victoria del Barça victoria de Messi derrota del Madrid y esto continúa prácticamente durante los siguientes días que resta ¿no? se completaba y se seguía sumando más títulos a las vitrinas de Leo del mejor futbolista de todos los tiempos acá perfecto después de esto días después teníamos este partido Toronto contra Inter Miami donde si bien Messi no marcaba porque fue suplente el Miami terminó ganando se seguía soñando con hacer y romper el récord histórico de puntos en la MLS sabemos que terminó pasando pero este partido fue fundamental con un gol de campana sobre la hora y esto fue el 5 de octubre del 2024 seguimos 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 porque acá tenemos lo que pasó justamente un día después Barcelona contra Alavés acá está amigos Hack Trick de Robert Lewandowski que con esto se establecía más en solitario como pichiche de la liga el Barça seguía líder hasta acá todo perfecto amigos la verdad es que todo ideal seguíamos ganando todas las pelotas que habían de este lado y esto continúa esto continúa porque separaba el fútbol de clubes ya sabemos que se venía la fecha de selecciones acá el único pero que tenemos en general es bueno la fecha de selecciones y además de que recuerden que el partido de Argentina contra Venezuela no se pudo jugar porque la cancha pareció una alberca lo único amigos pero aún así fue un empate aún así días después sabemos creo que lo que terminó pasando el 15 de octubre Argentina 6 Bolivia 0 Hack Trick de Leo Messi amigos una locura total el mejor futbolista de todos los tiempos lo volvió a hacer un partidazo metió tres golitos la verdad es que poco más se puede pedir poco más se puede pedir este acá pues bueno no tenemos nada en este periodo por parte del Barça güey porque estaba descansando este pero bueno hasta acá todo perfecto amigos Leo Messi marcaba Hack Trick ganaba Argentina Argentina seguía puntera en las eliminatorias sudamericanas estamos a nada de que ya se confirme la clasificación también del albiceleste y ojito que terminaba la fecha FIFA regresaba Messi a Miami y se anunciaba esto que el diario marca amigos un diario que sabemos que es un diario madridista güey que tiene sede de Madrid y que se dedica generalmente a cubrir el Real Madrid bueno decidía entregarle un premio importantísimo un reconocimiento brutal a Leo Messi por ser el jugador con más títulos en la historia del fútbol esto pasó el 17 de octubre días después de que Messi marcara Hack Trick contra Bolivia el diario marca decidía entregarle este galardón gracias a tener ya la cantidad de 46 títulos en toda la carrera recuerde no solamente títulos individuales o colectivos ambos Messi es el máximo ganador y por eso el diario marca le entregaba este campeón de campeones que era un reconocimiento un premio que reconoce al campeón de campeones al más ganador de toda la historia en todos los aspectos y que justamente tenía por fin la forma de Leo Messi con el 10 el infinito al frente la verdad es que una locura acá seguimos ganando y ganando y ganando y ganando por acá lloraban madridistas bicholores es que cómo lo inventa es que el diario marca por qué hace eso es que está comprado es que bueno seguían por acá los lloros Messi continuaba ganando cositas después de esto no se paraba güey porque prácticamente a los dos días el 19 de octubre del 2024 Inter Miami 6 New England 0 el Miami conseguía tres puntos históricos porque era el equipo que hace la mayor cantidad de puntos en toda la historia del MLS pero no tanto por el resultado también estamos contentos no pero sí pero Lionel Messi marcaba Hack Trick ingresando desde la banca amigos vemos cómo marcó al 78 al 81 y al 89 en cuestión de 10 minutos marcaba Hack Trick otra locura total acá lo tenemos lloraban lloraban bicholores que cómo es posible que bueno es que se le hizo el New England Revolution es que está todo regalado y arreglado bueno Messi en cuestión de absolutamente días de cuatro días marcaba primero Hack Trick con la selección argentina y después Hack Trick con el Inter Miami para guiarlos a romper un récord histórico de puntos además en el intermedio teníamos como les comento este campeón de campeones es una locura un sueño que seguía y que no queríamos que nos despertaran además en ese mismo pospartido recuerden que el Miami ya tenía programado presentar el supporter shield a su afición porque se ganó contra el Columbus pero jugando de visitante acá lo presentan la gente todo perfecto fiesta en Miami y para seguir echando más limón en la herida de estos resentidos bicholores y madridistas salía infantil amigos él uno de los más grandes traumas ¿no? y uno de sus personajes favoritos de supuestamente infantino ayuda a Messi bueno que bueno que salía infantino para confirmar que con esto el Inter Miami estaba clasificado al super mundial de clubes 2025 y no paraban de llorar que como es posible que hubieran llevado al Barça ¿no? a no sé cabrón al Inter ¿no hermano? hay que llevar al Miami esto lo confirmaba infantino con esto el Miami se clasificaba como el equipo anfitrión porque recuerden que este mundial se va a jugar en Estados Unidos y no paraban los lloros güey no paraban los lloros acá en el canal los estuvimos retratando toda la gente estuvo apoyando y bueno teníamos esto güey o sea teníamos esto íbamos a mitad del mes pero no paraban las cositas porque un día después domingo 20 de octubre el Barcelona golea 5-1 al Sevilla seguía impresionante el equipo de Flick ganando gustando y goleando una locura este otra vez doblete de Lewandowski bueno realmente partidazo amigos en donde como les comento Lewandowski fue la gran gran figura y cuidado cuidado que la semana siguiente el Bayern Múnich es goleado por el Barcelona 4-1 por fin nos quitamos la paternidad de estos alemanes de mierda y acá tenemos 4-1 Rafinha Hacktrick impresionante o sea como les digo noticias positivas siempre para los aficionados tanto del Barça como de Leo Messi acá teníamos saben que estuvimos haciendo un video acerca de este partidazo que tuvo el Barcelona y que pudo coronar ¿no? que también pudimos mandar por fin a dormir retiramos al cabrón este de Thomas Müller que por fin se le pudo ganar alguna 4-1 amigos además humillada los poníamos en 4 sigue la fiesta amigos sigue la fiesta porque cuidado cuidado que no acabamos debido a que literalmente unos días después el 25 de octubre el Inter Miami vuelve a ganar su primer partido de playoffs 2-1 en donde si acá Messi no marca wey pero bueno el equipo termina ganando que es un resultado que no sirve esto fue la semana pasada y hasta acá todo correcto amigos todo como les comento seguía cayendo todo de este lado impresionante pero cuidado acá tenemos a Messi que como les digo no marcó wey pero bueno marca Suárez el partido que se viene ya es este fin de semana así que estén atentos pero seguía ganando Messi seguía ganando el Barça una locura y cuidado que se venía el momento que creo que que culminó todo wey al menos por parte del Barça goleada en el Santiago Bernabéu al Real Madrid 0-4 doblete de Lewandowski mete gol a Minyamal Rafinha demostrando que es mejor que Vinicius acá no teníamos otro baile del equipo de Flick demostrando que claro que somos de momento el mejor equipo del mundo wey porque también recuerden que mucha gente venía diciendo y minimizando que bueno si el Barça viene ganando pero en la liga española contra el Girona contra equipos de mierda acá en cuestión de una semana en octubre obviamente este el Barcelona goleaba 0-4 al Real Madrid y 4-1 al Bayern Múnich esto fue el 26 de octubre amigos para que vean que sigue pasando y sigue pasando el mes de octubre una locura total en donde Mbappé fue un fantasma que cayó más en fuera de juego que prácticamente nadie más wey o sea una locura un partido otra vez que demuestra que Mbappé no está cómodo en el conjunto blanco y este mes incluso reaccionando poniendo que hermosa victoria equipo tal 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 o sea todo mundo espectacular todos hasta acá disfrutando madridistas sufriendo llorando bicho logres más de lo mismo no me acordaba que había incluido esta foto y no me acordaba que había incluido esta foto justo en ese partido decíamos bueno es cierto se va a acabar la racha wey porque bueno todavía seguimos en el mes de octubre hasta acá fue bonito mientras duró porque a ver el goleamos tal 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 Gaby le decía que le metimos 4 al Madrid y Vinicius decía sí pero el lunes voy a por el balón de oro wey dices es cierto amigos pensamos que estaba todo firmado que Vinicius iba a levantar el balón de oro pero el fútbol terminó ganando se terminó haciendo justicia contra todo pronóstico Rodri levantó el balón de oro se lo quitó Vinicius sabemos que todo el conjunto madridista todos los jugadores todos los bicho lovers toda la prensa empezó a llorar de una manera tremenda porque Vinicius no ganó el balón de oro cuando sabemos que no es que fuera indebatible wey que claramente que había chances que se lo pudiera llevar alguien más se lo llevó Rodri pero esta gente no entiende y continuaba el mes de octubre espectacular esto sabemos que fue hace prácticamente nada y para terminar amigos para ponerle una cereza al pastel faltaba alguien por humillar gracias bicho gracias por siempre estar presente en los momentos importantes el bicho era eliminado su equipo otra vez perdía otra competencia pero no cualquier tipo de eliminación sino que Cristiano recuerden que falló un penal sobre la hora wey como les digo ni mandado a guionizar wey no sé si estamos ya en una simulación pero penaldo sobre la hora le dan un penal y lo termina volando por las nubes su equipo termina eliminado contra un equipo de mierda que es el Altaugón y bueno con esto se sellaba una semana más que perfecta estaban así todos todos madridistas que sabemos que generalmente son bicho lovers al revés más de lo mismo la verdad es que fue cine absoluto realmente sin absoluto nosotros mientras estábamos así disfrutando y hay que ver amigos ya sé que los meses más importantes son los finales de temporada pero de momento está todo perfecto esperemos que esta racha pueda continuar díganme por favor qué opinan ya lo vamos a ir analizando pero la verdad es que fue una auténtica locura díganme cuál fue su momento favorito de todos estos eventos que vimos viendo que fueron surgiendo todos durante el mes de octubre porque ya saben incluso nos queda un día igual no hay partidos programados por lo que seguramente se termine sellando así ya este gran momento culé no y messi lover así que bueno ya lo íbamos checando gracias por ir hasta el final del vídeo les agradezco bastante amigos sigan apoyando díganme otra vez más su más sincera opinión y por último no olviden visitar camisetasfootball.mx porque se tiene la mejor calidad al mejor precio además ojo se me olvidó decir de hecho durante este periodo de octubre en trackball llegamos a 70 mil suscriptores hay una locura pronto les anunciaré qué tipo de sorteo vamos a estar realizando pero no olviden visitar la página de camisetasfootball tenemos descuentos adicionales les dejo toda la información acá abajo en la descripción del vídeo poco más que decir gracias y los veo justamente por ahí en los comentarios